La definición de enfermedad mental no es una definición rígida, como demuestra el hecho de que tanto la guía más importante de enfermedades mentales, el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es algo así como la Biblia de los Trastornos Mentales, como su más amplio equivalente mundial, el ICD, Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Han cambiado tanto su criterio como sus definiciones a lo largo de los años. Esto en principio no tendría por qué ser un problema. El conocimiento humano avanza y evoluciona. Sin embargo, en este caso particular, se junta la circunstancia de que la mente es seguramente el ente humano que más desconocemos, ya que no se puede considerar bien bien un órgano como el cerebro y por lo tanto, todas las conjeturas al respecto están basadas en tierras movedizas. ¡Hey chalaos y chalás! Si eres nuevo aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Si bien toda la evidencia apunta al hecho de que la mente no puede existir sin el cerebro, lo contrario no es cierto. El cerebro como órgano que es, es una cosa física. Se puede extraer de un cadáver. Así pues, aunque relacionadas, la psiquiatría lidia con una bestia un tanto diferente a la neurología. Y que decir tiene que la psiquiatría también ha evolucionado desde los infames manicomios de principios del siglo XX. Sin embargo, con todos sus avances, hay aspectos de la psiquiatría que no acaban de convencer ni a propios ni a extraños. Afortunadamente, mucha de la crítica a esta especialidad viene por parte de los propios especialistas. Esta circunstancia sumada al hecho de que, teóricamente, un buen psiquiatra, en tanto que científico, debería no tener ningún problema en admitir desconocimiento cuando hay desconocimiento. Por ejemplo, en un ejercicio de honestidad, el doctor Rex Cowdery, jefe de psiquiatría del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, dijo frente al Congreso en 1995, No conocemos las causas de ningún trastorno mental. Todavía no tenemos los métodos para curar estas enfermedades. De hecho, un estudio realizado en el 2019 por la doctora Kate Alsap en el Instituto de Psicología de la Universidad de Liverpool concluye que los diagnósticos psiquiátricos son científicamente inútiles como herramientas para identificar trastornos de salud mental. Por último, os hablaré del reconocido pero controvertido psiquiatra húngaro-americano Thomas Zass que afirmaba que las enfermedades mentales son una metáfora de los problemas humanos en la vida y que las enfermedades mentales no son enfermedades en el sentido en el que lo son las enfermedades físicas y que a excepción de unas pocas enfermedades cerebrales identificables no existen pruebas biológicas o químicas ni biopsias o necropsias para verificar los diagnósticos del DSM. Y es que si bien manuales como el DSM que ya va por su quinta edición o el ICD que va por la onceava y lo que te rondaré morena han traído un poco de orden a una especialidad que era un auténtico follón. Esto no debe ser óbice para criticar ni a estos manuales ni a ciertas prácticas de la especialidad en sí como se encargan de hacer los propios especialistas. Te hago una lista de las críticas más demoledoras. A saber, diagnóstico. Como ya hemos visto, la metodología para diagnosticar los diferentes trastornos mentales en el mejor de los casos es discutible. Carece de base científica. Para empezar, el DSM-5 promueve la idea de que para la mayoría de los trastornos psicológicos existe un componente genético. Pero no existe una variante genética conocida para aproximadamente el 97% de los diagnósticos. El DSM-5 también perpetúa la teoría del desequilibrio químico. Sin embargo, muchos investigadores han refutado repetidamente estas hipótesis. Y qué decir tiene que esta circunstancia puede representar un auténtico problema para las empresas farmacéuticas que han encontrado en la medicación psiquiátrica un auténtico filón. Presenta una perspectiva culturalmente sesgada de la normalidad. Para desarrollar el DSM-5, comités de expertos en salud mental tomaron decisiones sobre trastornos basados en grupos de síntomas. Por ejemplo, de las 14 personas responsables de decidir si dividir la ansiedad y la depresión en diagnósticos separados o no, cinco personas votaron por dividirlos en dos. Cuatro votaron por no hacerlo y cinco se abstuvieron. El NIMH, Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, no lo usa para la investigación. Dos semanas después de la publicación del DSM-5 en el 2013, el NIMH retiró su apoyo al manual. El NIMH es la agencia más grande dedicada a la investigación de la salud mental y los representantes del NIMH han expresado abiertamente la necesidad de alejarse de la categorización de diagnósticos basada en los síntomas. Cualquiera puede ser diagnosticado con una enfermedad mental. El doctor Alan Francis, una de las personas que coordinó el desarrollo del DSM-4, admite que el poder de etiquetar es el poder de destruir y que si buscamos lo suficiente, tal vez todos acabemos estando más o menos enfermos. Sobre todo, quiero dejar claro que no estoy abogando por la abolición de la psiquiatría, ni mucho menos. Estoy convencido de que es una especialidad crucial dentro de la salud humana y que contra más sepamos, mejor. Al margen de la broma inicial de mis vídeos de llamar a todo el mundo chalá o chalá, lo cierto es que ya hace tiempo que soy del creer que nadie está del todo cuerdo, especialmente a partir de los 30. No sé, ¿tú cómo lo ves? Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos solamos. ¡Suscríbete más tarde!